Yo soy Abigail y soy de HakaBizKids No te vayas porque este video va a estar genial Vamos a destapar a Lala ya mismo Miren chicos, es super suavecita su ropita Y además de que tiene pelo, también tiene zapatos Me encanta ella, porque tiene diferentes colores, azul y morado Chicos, me vigilan a Lala, Lala voy por tu comidita Chicos, yo creo que Lala es una niña muy juiciosa Voy a darle un vistazo a ver si está ¡Oh no chicos, no está! ¡Oh no chicos, no está! ¿Qué voy a hacer? La tengo que buscar Esta es un lugar muy grande y ella es muy pequeña chicos ¿Dónde puede estar? No está chicos, ¿qué hago? Espero no se haya metido al río Chicos, espero que Lala se haya metido en una piscina ¿Me imaginan? Chicos, miren, acá está toda la zona No está en las mesas No está en la piscina ¿Dónde puede estar? Lala Lala No está chicos, no está Lala No, voy a ver otra vez allá Seguro que no vi bien al río Lala Lala, ¿cómo está Lala? Lala Lala Estoy súper preocupada chicos, ¿qué hago? ¿Dónde puede estar? Lala Lala Chicos, ¿qué hago? Lala 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 LACIете LALA PAS rentaciones LALA LALA Esperó encontrarte LALA ¡LALA LALA LALA ¿Qué te pasó? Ya, ya. ¿Por qué estabas ahí? ¿Cómo si nada? Yo buscándote por todo este parque. Ay, chicos. Mejor le voy a poner su suponso. Chicos, no le hagamos esperar nuestras madres. O si no, vamos a terminar como Lala en el río solos llorando. Y nuestras madres preocupadísimas buscándonos. No le hagamos esto. Ahora sí, chicos. Vamos. ¿Se acuerdan de la otra bebé llorona? Sí, Tina. Chicos, ya les llegó una hermanita a Tina. Vamos a ver cómo se llevan y pues juegan juntas. Chicos, ser mamá de dos es difícil. Ella es Tina y ella es Lala. Son nombres bastante parecidos. Chicos, miren. Vamos a ver. Vamos a quitarle la capucha a Lala y luego a Tina. Chicos, miren. Acá está ella. En pelo, yo creo a lo personal que gana Lala. Y en ropa, también Lala, chicos. Ella es una bebé llorona súper tierna. Pero ella también es tierna. Las dos son totalmente tiernas y hermosas. Chicos, hasta aquí este video. No olviden darle like, suscribirse y compartir este video con sus amigos. Adiós.